¡Hola mis niños! ¿Cómo están? Pues yo vengo aquí de la India María Que me dicen aquí que yo venía a participar al ADN Pero pues ya no sé ni qué es eso Pero pues ahorita llego y pues pregunto, ¿verdad? Más que nada María, ¿qué demonios estás haciendo en el escenario? ¡Ay! ¿Usted de dónde salió? Pues no dijiste que vaciara la casa condenada a India ¡Ay señora! Pues es que con tanta gente, pues yo no sé ni qué hacer Pues María, esto es tan fácil Pues ponte a vender tus naranjas Y así sacas para la comida, no seas ingrata ¡Ay señora! Pero pues ahorita estaba vendiendo yo naranjitas aquí afuera del escenario Pero que llegan y que me dicen que me quitaran Y pues ni modo, pues yo qué le hice Pues bueno Y pues ahorita sé más de qué Le voy a hablar a unos amigos Pues pa' que sepan ¡Adiós! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina